Soy Roberto Andrade, también conocido por mi nombre artístico Tío Robert. Quiero dirigirme a mi audiencia públicamente para hacer diversas aclaraciones sobre la controversia que ha provocado los videos de Sofía, arroba Nick Sofía Díaz en TikTok, porque muchas de sus afirmaciones son falsas y pretenden tener un efecto nocivo para mi reputación y mi imagen pública. Al respecto, declaro. 1. Desde el día que conocí a la señorita Sofía, arroba Nick Sofía Díaz en TikTok, hasta el último contacto que tuve con ella, jamás realicé ningún acto ni acercamiento con ella que no fuera consensuado. 2. Desde que comenzamos a salir y hasta el último contacto que tuve con ella, se desarrolló una relación consensuada entre dos adultos, ella y yo, con diversos grados de intimidad, también consensuados, sin llegar nunca a tener relaciones sexuales. 3. Nunca hubo de mi parte, ni directa ni indirectamente, presión o violencia alguna de ningún tipo y en ningún grado para obligar a la señorita Sofía, arroba Nick Sofía Díaz en TikTok, a realizar ningún acto en contra de su voluntad. 4. Decidí terminar la relación cuando, luego de varios meses, era evidente que no tenía ningún futuro. 5. Como cualquier persona puede decidir terminar una relación sentimental por las razones que juzgue convenientes. 5. Desconozco las razones por las cuales la señorita Sofía, arroba Nick Sofía Díaz en TikTok, afirma ciertas cosas y ofrece ciertos detalles que, falsos unos y privados otros, no tendrían que ventilarse en las redes sociales. 6. En suma, niego categóricamente haber incurrido en cualquier conducta que pudiera configurar acoso o violencia en cualquier modalidad y magnitud y le pido y exijo a las personas que difunden dichas falsedades que se abstengan de hacerlo. 7. Dejo a salvo mi derecho para demandar por las vías procedentes las medidas precautorias y los daños y perjuicios que se me pueden causar a través de las difamaciones de las que estoy siendo objeto y sobre las cuales quienes me acusan no tienen ni tendrán ninguna prueba porque nunca incurrí en ninguna conducta indebida. 8. Eso sería todo. Dejo a continuación un video que yo tenía en mi poder que hace referencia a la relación que yo tenía con ella. ¡Chavos! Hola, Sofie. Hola. Tienes 19 años y yo tengo 39, pero eso no impide que estemos saliendo y vayamos a intentar algo chido. Lo vamos a intentar de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!